Tal vez solo hay, pero la distancia de lo que nos hace ver es así No voy a hablar de un gran vivido, solo pedí que no te conmigo Sé que para ti no hay espacio, no hay nada Dame la oportunidad de amarte Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras De mí, de mí, de mí Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Sé que para mí no hay nadie más Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras De mí, de mí, de mí Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras, que para mí no hay nadie más Que solo quiero que me quieras Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más Te pido que mis ojos quieras, que para mí no hay nadie más